Baby Bide Brisa Productions presenta Este sábado 11 La voz más alta de la república Rubi Pérez Celebrando el día de las madres En el Morroco Con damas gratis Antes de la 1 de la mañana En lista de VIP Todas las madres que lleguen Recibirán una botella de champañas Totalmente gratis Como en el Morroco Con botella de 100 dólares Hasta la 1 de la mañana No falsificada La música te la pone DJ Fragancia Llamantilla Al 2 1 2 Nuestro 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 9 Donde tenía que ser Celebrando el día de las madres En el Morroco